¡Larcaron! La cuarta carrera, premio Fantástica Chris 2011. Sala a enseñar el camino el 6, Soberano. A tomar dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue por dentro el 1, Oliver Twist. A un cuerpo por fuera viene corriendo el 3, Olympic Master. A tres cuerpos y medio corre el 7, Jav, directo. A tres cuartos de cuerpo por dentro el 4, inclusivo a medio cuerpo abierto el 5, Tauro, el paso. A al pescueso por fuera viene corriendo el 8, Mr. King. A dos cuerpos y medio el 2, Udowson. 23'37 los primeros 400 metros. El 6, Soberano. Tres cuerpos y medio, lo sigue el 1, Oliver Twist. A al pescueso por fuera el 3, Olympic Master. A cuatro cuerpos vienen corriendo en línea el 7, Jav, directo junto con el 5, Tauro, el paso. A un cuerpo por dentro lo hace el 8, Mr. King. A tres cuerpos y cuarto corre el 4, inclusivo un cuerpo y medio por dentro el 2, Udowson. 46'62 los primeros 800 metros comienzan a volcar el codo. Los de la cuarta hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco. El 6, Soberano. Dos cuerpos y medio de ventaja lo sigue por fuera el 3, Olympic Master. A tres cuerpos viene corriendo el 5, Tauro, el paso por dentro lo hace el 8. Mr. King en los últimos 250 para el disco. El 6, Soberano, cuerpo y cuarto de ventaja, lo sigue por fuera el 3, Olympic Master. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 5, Tauro, el paso más abierto, corre el 4, inclusivo en los últimos 120 metros. El 3, Olympic Master. Dos cuerpos y cuarto lo sigue por fuera el número 5, Tauro, el paso por dentro, Soberano. 30 metros para el disco el 3, Olympic Master gana la cuarta. Y cruzaron el disco... ¡Gracias! Gracias. Gracias.